Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas. Cuando se acaba, se acabó. No hay refugio en las palabras. Es una herida que no sana. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé, como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida. Te esperé, pero el tiempo cerró la herida. Cuando te encuentras el amor, olvidas todo lo vivido. Ya no te detiene el temor. De pronto nada está perdido, aunque no tengas sentido. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé, como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida. Te esperé, pero el tiempo cerró la herida. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé, como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida. Lo intenté, pero continuó la vida. Te esperé, pero el tiempo cerró la herida. Te esperé, te esperé, pero alguien más llegó a mi vida.